Muy bien, ahí estamos con esta presentación. Vamos a poner la lupa esta semana. Bueno, hay varias cuestiones. Por un lado está la elección de Santa Fe, que si bien se preveía que Pujar iba a ser una buena elección, bueno, creo que no se esperaba tanto y que además, digo, después de 60 años el radicalismo gobierna la provincia o va a gobernar la provincia de Santa Fe. Y por otro lado también esta expresión que han tenido los curas villeros con respecto a las declaraciones que ha hecho el candidato a presidente Javier Milei. Deseamos aquí con Hugo fuera de micrófono que hacía mucho tiempo que no se escuchaba una expresión tan contundente desde la iglesia, hacia dichos de un candidato. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la iglesia en la Argentina siempre jugó políticamente. Fíjense ustedes que el hecho de que tengamos el primer papa ajeno a Europa en siglos y que sea argentino te da la pauta del peso que tiene la iglesia argentina. Además del carisma, lo carismático, no digo desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista más político, que es el propio Bergoglio a escala internacional y lo ha sido también a escala argentina. Entonces la iglesia pesa. Históricamente, en tiempos más conservadores, la iglesia abiertamente salía a hacer. En la etapa preconciliar, preconcilio Vaticano II, a ver, expresiones, por ejemplo, en los años de la Guerra Fría previa, o en la década del 30, expresiones abiertamente anticomunistas o antiizquierdas, eran muy habituales en la iglesia y nadie se sorprendía porque además era la posición oficial en general de todos los papas píos que se fueron sucediendo desde fines del siglo XVIII hasta el previo a Juan XXIII, la década del 50. Entonces, llama la atención, la iglesia siempre ha jugado políticamente, todas sus declaraciones siempre han tenido un trasfondo político. Pero decirlo directamente, en los últimos 40 años, es otra historia. Si bien no lo nombraron a mi ley, pero está claro que el tipo dijo, bueno, este papa promueve el comunismo, es el representante del maligno en la tierra. Eso, desde la perspectiva de un religioso cristiano en general, y de un católico en particular, es lo peor que podés decir. Sí, sí, es una ofensa. Es una ofensa. Claro. Que le mentés la madre al papa, bueno, es un ser humano como cualquier otro y te vas a ofender. Pero decir que él es el diablo en la tierra, es otra cosa. Y mi ley lo dijo. Claro, va a cuestiones muy profundas de la religiosidad. No es un ataque personal. Y mi ley lo dijo como tantas cosas, como decir en los últimos días de alguien, es un mogólico. Y bueno, obviamente todas las familias que tienen un hijo con síndrome de Down se sintieron afectadas por estas cuestiones. Es un hombre que se suele hablar encima. Y se hace encima cada vez que se habla encima. Pero bueno, más allá de eso, la misa, desde una perspectiva estrictamente política, hay que tener en cuenta que esto es un posicionamiento muy fuerte de la iglesia contra toda esta onda liberal barra libertaria, antiestatal, antiderechos. Uno puede decir, fue una misa peronista. Sí, es cierto, fue peronista. Pero hay que tener en cuenta un detalle que tiene que ver también con la propia historia. La iglesia católica reivindica la doctrina social de la iglesia, que es desde fines del siglo XIX, el basamento político-social-cultural sobre el cual ellos se basan. Y en la que el ser humano es fundamental y es el eje sobre el cual se habla, y los derechos humanos son fundamentales. Podemos discutir los derechos humanos desde perspectivas más conservadoras, más de izquierda, más cristianas, más católicas. Pero están en ese planteo. Para mi ley, los derechos humanos no existen, existe el mercado. No existe la justicia social, existe el mercado. Todo lo rige el mercado. Todo lo rige el mercado. Vos tenés derechos en la medida que tengas plata en el bolsillo para comprarlos. Y esos derechos se llaman mercancías. Entonces entras a poner en duda la educación pública, la salud pública, la construcción de la vivienda pública, el trabajo como dignificador del ser humano, en el sentido que lo entiende la doctrina social de la iglesia, y todo lo que desde ahí, hacia la izquierda, cultural, política, social, se considera como dignificar el trabajo. Por otro lado, el peronismo también tiene, desde su basamento, haber tomado la doctrina social de la iglesia como la base de su política social. Entonces no se trata solo de una cosa, de una misa que fue a favor de masa. Fue una posición, un recordar ideológicamente en dónde está parada la iglesia, contra quién está peleando, y bueno, todos los demás actores se ponen alrededor. Para el peronismo le resulta más fácil estar en esta posición. Cambiemos tiene problema, y bueno, juntos, la libertad avanza, está en las antípodas. ¿Cuánto de esto va a influir? Bueno, me parece que en el catolicismo que defiende la doctrina social de la iglesia, va a influir muy fuerte. Hay otro catolicismo que se pelea con el papa por cosas parecidas, sin llegar al insulto más grave, pero parecida a la que dijo Milley. No le gusta este un papa muy hacia la izquierda, digamos. Para el catolicismo más conservador, le hace ruido este papa. Digamos, el voto de Juntos por el Cambio. El católico que vota Juntos por el Cambio, este papa le hace ruido. En cambio, todo lo antipapa va a estar con la libertad avanza, y con Milley. Pero bueno, me pareció importante porque este fue uno de los dos hechos políticos de la interna nacional que había que remarcar. La iglesia se posiciona contra un candidato, sin nombrarlo, pero a partir de que ese candidato agravia a la máxima expresión de la iglesia con el peor de los insultos. A ver, Ebe de Bonafini le decía cosas más directas a Bergoglio. Y más graves, pero a título personal. Ella no iba contra la iglesia en general, como una persona que no tenía una posición. En realidad tampoco Milley salió a defenderse ni a responder nada. Él salió así. Sale a hablar. A ver, vos le pones, es uno de esos personajes que los periodistas nos podemos dar una panzada. Vos le pones un micrófono por delante, le preguntás cualquier cosa, te responda lo que sea, y vos tenés en dos frases, tres, cuatro titulares para hacer, viste. Claro, claro. Es así, viste, se habla encima el hombre. Y se está olvidando de que es candidato a presidente y que va a gobernar para todos los argentinos si llega a la presidencia. Sí, sí, sí. Entonces vos tenés que tener... A ver, cuando alguien dice que, por ejemplo, ese es un tema interesante, los políticos todos mienten, los políticos te prometen una cosa, te prometen otra. Hay un dato que es objetivo. El político es un coordinador de intereses. Él llega a la presidencia siendo el tipo que distintos grupos sociales con sus propios intereses ven como el tipo que los va a sacar adelante. Algunos de esos intereses son contrapuestos. Entonces después va a tener que decidir cómo llevamos adelante ese planteo. Cuando Perón llega, en el 46, tenía el voto de una parte importante de la burguesía y el voto masivo del proletariado argentino. ¿Cómo él hacía conciliar el agua y el aceite? Bueno, esos fueron los gobiernos peronistas, con sus contradicciones internas. ¿Eso significa que Perón mentía? No. Perón era el referente de una identidad cultural que unificaba incluso a las clases sociales enfrentadas con un antagonismo de base, como el capital y el trabajo. Entonces cuando llega alguien a un cargo importante, es el político que tiene que responder a este, al otro. No es que está mintiéndole a todo el mundo. Él va a tratar de gobernar lo mejor posible para todos. Y la mayoría de los políticos que no son de izquierda descubren en la acción política, una vez que llegan al poder, que la lucha de clases existe. Y que tienen que hacer algo con eso. Dicho esto, pasamos al otro tema. Los economistas de todas las líneas anti-Miley que han sacado un documento, acá estamos hablando de marxistas, de keynesianos, de estructuralistas, de neoliberales, de prácticamente todas las líneas que están peleándose habitualmente entre ellos, sacaron un fuerte comunicado en contra de la dolarización. Dicen, técnicamente es imposible. No existe la cantidad de dólares dentro de la Argentina. Los que están bajo el colchón, los que están en el sistema, los que están en blanco, los que están en negro, no existe. Los que están afuera y quieren volver, si es que hay alguno que quiere volver. No existe la cantidad de dólares como para rescatar la masa de pesos que hay en el país, más o menos a los niveles actuales de cotización de las divisas, para pasar a una dolarización total. Entonces, o hay que hacer una gran devaluación, y eso nos va a llevar a una hiperinflación con o sin dólares, y ahí se acabó la historia porque pasamos a otra cuestión, o vamos a tener un nivel bajísimo de remuneración a la sociedad argentina, aún medida en dólares, y el Estado, que va a tener dinamitado su banco central, porque ya no va a existir, porque es otra de las cosas que dice mi ley, va unido a la dolarización, también se oponen a esto, va a tener que empezar a endeudarse. Ya está endeudado el Estado argentino, y quién más te va a dar para sostener tu plan de dolarización. A eso agregale los conflictos sociales que se te van a generar por el gran pauperización en la sociedad argentina, que va a obligar a tener que generar programas, y ya no vas a tener la maquinita de hacer pesos. Claro. Para zafar. Vas a tener que conseguir dólares, y no van a existir esos dólares. Y vas a tener que ir entonces al endeudamiento, y el endeudamiento está totalmente acotado, si es que en algún momento va a existir. ¿Quién nos va a financiar para cambiar al dólar? Cuando incluso a nivel internacional, un periódico como The Economist de Londres, que es un poco la Biblia del capitalismo financiero internacional, cuando ellos dicen blanco, todo el mundo lo lee, no porque sea blanco o negro, sino porque el Establishment Mundial dice que esto tiene que ser blanco. Entonces vos lees el The Economist para enterarse de lo que el poder mundial quiere, no para enterarte cómo vienen las cosas. Y el poder mundial no lo quiere a mi ley. Y él quiere estar bien con ellos. Él quiere estar bien con esa gente, y ellos no lo quieren. ¿Por qué? Por estas cosas. Dolarización, que los economistas que saben, dicen que es imposible, y él... Ahora está bajando atrás con el tema. Pero lo tiene todavía en carpeta. Sí. Y todas esas cuestiones. Entonces este es un segundo tema importante a tener presente, porque sin importar a qué línea ideológica o política pertenezcan, más de 200 economistas del país salieron en contra de la dolarización. Y estos tipos tienen a sus colegas que están del lado de mi ley, o sea, se juntan entre ellos. ¿Qué le van a decir estos otros? No, vamos a ir adelante. No, entienden lo que ellos saben, porque están hablando el mismo idioma científico. Sí. Eso es lo llamativo, ¿no? Porque los que asesoran a mi ley, digo, tienen la misma formación que los que están enfrente. Yo creo que a mi ley lo están entornando. Están generando un entorno como para que él pase a ser un liberal duro, no un libertario, que dinamita al Estado. Sin un liberal duro que lo somete a recortes, y bueno, después vemos cómo llevamos adelante. Porque, digamos, el eje hoy es hacer un plan de ajuste muy fuerte, eso lo tiene en carpeta masa, por más que ahora esté haciendo otras cosas, Bullrich lo va a hacer con Melconian, seguro, y bueno, mi ley se jacta de que él va a hacer más todavía de lo que le pide el Fondo Monetario, que es un ajuste durísimo lo del Fondo Monetario, que masa se lo está recortando hasta las elecciones de octubre, eventualmente hasta un balotage de noviembre. Después vemos. Pero todos están en esa cuestión. Entonces, como que a mi ley lo están tratando de entornar desde la casta, entre comillas, para que sea más potable. Cosa de que el día de mañana tenga alguna nota favorable, por ejemplo, en The Economist. Que no es un dato menor. Así que esos son dos temas, la misa de desagravio al Papa y el documento de casi todo el establishment de economistas del país en contra de la dolarización, que son temas muy importantes a tener en cuenta en este momento y que apuntan directamente contra el núcleo ideológico más duro de la libertad avanza, el libertarismo de mi ley. Mientras tanto, siguen ocurriendo cosas. El fin de semana ocurrió algo que fue las elecciones en Santa Fe. Con un resultado esperado. Iba a ganar Puyaro. Pero, venía muy bien lo de Juntos por el cambio en Santa Fe con la interna que hubo. Se despejó completamente la historia. Acordate que Puyaro y la candidata que se había opuesto a él lo calificaba de narcotraficante. Y entonces decían, bueno, ahí hay una grieta. ¿Cómo van a votar los cambiemitas que votaron a esta mujer? Y ahora contra... No, todo el mundo votó por Puyaro. Números ahí, dando vuelta. Todos los que querían cambiar estos cuarenta y tantos años, desde el 83, que el radicalismo nunca ganaba en la provincia de Santa Fe. Siempre ganó el peronismo. Y cuando les tocó gobernar a ellos, fue a través de los socialistas con el Frente Cívico y Social. Exacto. Esta es la primera vez que un radical llega a la gobernación de la provincia de Santa Fe. Ahora, desde otra perspectiva ideológica, pero en una alianza con el PRO en este caso. Sí. Además, sí que son unos quince partidos los que lo conforman. Exacto. Sí que es un arco importante. Es un arco importante. Entre el PRO, una parte de los socialistas, y el radicalismo ya está lo central. Es como cuando vos hablás de las alianzas que tiene el justicialismo. Sí, sí. También tiene diez o doce partidos y nadie se acuerda quiénes son los otros. Sí, 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 pero el grueso son ellos. Pero el noventa y nueve por ciento son ellos. Claro. Los otros son tipos aislados que después reciben algún puesto. Seguro. Esa es la realidad. O están para votar proyectos y cosas. Exacto, si están en la legislatura. Sí, bueno, y el fin de semana próximo, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a anotarlo. Diecisiete es, mejor dicho, vamos a fijarnos en lo que anotamos. Diecisiete, en Chaco, donde la incógnita es Jorge Capitanich, que va por la reelección, consiguió superar el golpe en las pasas muy malo que le dio la denuncia sobre Merenciano Sena, el asesinato de su nuera, en fin, toda esa cosa, esa cuestión tan pesada y mala, digamos, que se produjo, se ha superado eso que le impidió ganar en las PASO y ahora consigue de vuelta votos o Chaco va a ser otra provincia que se le da vuelta al peronismo para que gane Cambiemos. Y por último, el veinticuatro, en Mendoza, donde medio que todo el mundo, después de las elecciones PASO del once de junio, medio que todo el mundo espera que, bueno, el candidato Cornejo, radical, revalide el control que el radicalismo y Juntos por el Cambio tiene de esa provincia. Le fue bien a las PASO y se espera que ganen sin mayor problema. Como ocurrió con Santa Fe. Un paso muy buena para Juntos por el Cambio. En Santa Fe se confirmó en la General. Y también en Mendoza se espera algo parecido. Con lo cual, se termina noviembre, se termina, perdón, septiembre, y entramos a octubre con eventualmente dos provincias, una ya está ganada, dos provincias ganadas por Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza no aparece, sigue siendo el fenómeno Mirey único. Acá en Santa Fe quedaron prácticamente la misma cantidad de votos que la izquierda, por ejemplo, con su candidato, en Mendoza no aparecen tampoco con fuerza y en Chaco tampoco aparecen con fuerza. Entonces va a haber dos provincias gobernadas por Juntos por el Cambio y una tercera donde está por verse. Pero también podría ser una provincia que pierde, porque Chaco ya ha sido gobernado por radicales. No es una provincia peronista-peronista. Ya ha habido gobiernos radicales en el pasado, entonces los chaqueños más o menos ya conocen esa historia y podrían darle de vuelta el triunfo. Así que eso es un poco lo que está pasando. Bueno, y entre Ríos también pendiente. Entre Ríos hay un detalle interesante que se dio a conocer este fin de semana, que fue la impugnación de Palito Davico como candidato de Juntos por el Cambio para la Municipalidad de Gualeguaychú. Acá hay un detalle. Davico es actualmente intendente de Pueblo Belgrano. Pueblo Belgrano está cerca de Gualeguaychú. Sí, sí, sí. En la medida que la ciudad se extienda, tarde o temprano, Pueblo Belgrano se va a transformar en un barrio de Gualeguaychú. Pero mientras tanto, es como si acá algún intendente de una aldea se viene a postular por Crespo. Ah, Crespo. Claro. Es la misma cita. A ver, ponele, qué sé yo. A ver, el intendente de María Luisa se corre 20 kilómetros y se postula por Crespo. Claro. Entonces, ahí hubo una impugnación que no fue del peronismo, sino que fue de sectores de Juntos por el Cambio en la interna contra Davico y de la Libertad Avanza, de los candidatos de mileístas de Gualeguaychú. A Davico le fue muy bien, a la interna de Juntos por el Cambio le fue muy bien en esas elecciones. Pero claro, a ver, sos el intendente del otro pueblo. Fueron a la Junta Electoral de Gualeguaychú y la Junta Electoral dijo, sí, señores, Davico no puede ser candidato. Por dos razones. Primero, no tiene cuatro años de residencia en Gualeguaychú. Él tiene el domicilio todavía, o lo tenía, en Pueblo Belgrano, antes de ser candidato. Y en segundo lugar, nuestra Constitución dice que uno no puede ser más de dos veces seguidas intendente. Esta sería una tercera reelección para él. Claro. Eso es discutible porque es la reelección en otro pueblo. Claro. No en su propio pueblo. Pero bueno, hay que ver, digamos, cómo lo entiende la Junta de Gualeguaychú, la Junta Electoral de Gualeguaychú. La cuestión es que ya, Juntos por el Cambio, ha decidido ir al Tribunal Electoral de la provincia a hacer el planteo rechazando esta decisión del Tribunal Electoral de Gualeguaychú. Y ahí, en el Tribunal Electoral de la provincia, quien lo preside es la presidenta del Superior Tribunal de la provincia, Susana Medina, que casualmente hace diez días se había reunido con el candidato a gobernador del espacio, Rogelio Frigerio. Desde la prensa del Poder Judicial habían dicho que fue una reunión institucional. Por ahí lo escuché a Bernardo Salduna, ya vocal retirado, se jubiló, digamos, del Superior Tribunal, dijo que sería institucional si hubiera estado todos los vocales reunidos con el candidato. Al estar la presidenta, la institucionalidad queda renga, digamos. Entonces no es tan así, decía este hombre. Y uno lo entiende como que es muy difícil. Además, plantear la reunión en medio de la campaña electoral es otro detalle que te da ruido. Exacto. O la hacemos con todos los candidatos, y ahora lo tienen que llamar a Val y a Echevere, o no la hacemos hasta después de las elecciones. Y ahí sí la reunión institucional es con el candidato ganador para decir, bueno muchachos, vos sos el Poder Ejecutivo, yo soy el Poder Judicial. Gobernamos desde distintos aspectos de la provincia de Entre Ríos, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? Pero mientras tanto, ¿para qué una reunión de ese tipo? Lo cierto es que todo el mundo está pensando, bueno, esta mujer puede ser influida por el frigerismo para que resuelva el tema de Davico. Mientras tanto, Davico ya no es candidato. Está la última decisión hasta aquí en la Junta Electoral de Gualeguaychú. Si esto va en revisión más arriba, es otra historia, pero mientras tanto no es candidato y la Junta Electoral pidió que se corra la lista. La vice, que es Julieta Carrasa, la candidata vice pasa a candidata intendente. Y el primer concejal, Juan Olano, pasa de primer concejal a vice intendente. En la lista definitiva. Hasta tanto se expida finalmente en el Tribunal Electoral de la provincia. Es importante esto. Porque suponete que la lista quede de esta manera. Carrasa, Olano. Queda fuera Davico. Gualeguaychú es la tercera ciudad y el tercer departamento en cantidad de votantes. El peronismo tiene una histórica ascendencia en Gualeguaychú y controla la ciudad. Pero le salió una oposición muy fuerte en los últimos años, en particular a partir de las PASO. Al quedar desbalanceado con un Davico al cual la gente lo votó porque no les interesa de dónde es. Dicen, tipo, me gusta, lo quiero acá. ¿Cómo va a terminar siendo esa lista? ¿Va a tener el mismo poder? ¿La misma fuerza electoral? ¿O Carrasa, que nadie la conoce, va a sentir justamente ese impacto. Ante un electorado que en gran medida mayoritariamente vota caras. Más que partidos. La mitad o más vota caras. Le sacaron la cara que en las PASO se había votado. La que queda. ¿Recibe los mismos votos? Y si no los recibe, ¿en qué medida lo de Gualeguaychú puede influir negativamente sobre Juntos por Entre Ríos a escala provincial? En todas las demás candidaturas que van pegadas a la boleta sábana. Así que este es uno de los temas entonces que va a quedar pendiente en las próximas semanas. Obviamente, muy rápidamente, el Tribunal Electoral de la provincia tiene que decidir si Davico es o no, finalmente, el candidato de Juntos por el Cambio en la ciudad de Gualeguaychú. Y hasta aquí, más o menos, las cosas que podemos contar de la política. Hemos hecho un excelente resumen. Gracias como siempre, Hugo. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima, 10 de la mañana.